Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. Un saludo fraterno, de parte de los muros de Tabacundo, a los hermanos del Cantón Cayante, en las fiestas de San Juan y San Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!